De mañana ¿Quién será que los muchachos me le den un poquito de audio a eso? Para compartir con la gente Cosa positiva ¿Cómo se llama este muchacho? Iván ¿Cómo se llama? Vamos a ver, se tiene audio Esto es muy interesante destacarlo Y aquí yo quiero resaltar Excelente, excelente, excelente La labor que está desempeñando el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís A la cabeza, el alcalde Alex Tías Qué bueno que se pueda recatar este tipo de actividad Que se le dé el valor que tiene la banda de música municipal Y quisiera que me coloquen las imágenes muchachos Qué bueno que el pueblo de San Francisco se pueda reunir Como de hecho se reúnen los parques Hay que destacar esa parte Que los parques de San Francisco de Macorís Fueron rescatados O están siendo rescatados Todos Y los parques Pasaron de ser ¿Cómo se llama? Una cuestión Un arrabal La palabra, un arrabal Que eran nuestros parques Hay que decirlo Un arrabal A plazas públicas Donde la gente se junta A compartir ¿Por qué ustedes se acuerdan que aquí Vamos a traer el viernes Aquí había un show con eso Vamos a traer el viernes Que se cortaron los árboles Que sea aquello, que sea lo otro Producción Vamos a traer el viernes una sesión de la orquesta Sí, podemos Para el programa Y que nos haga un par de villancicos Y le invitamos al director Y al encargado de cultura del ayuntamiento Sobre este proyecto Qué bueno que se esté llevando a cabo esta actividad Donde la familia franco-macorizana y regional Se pueda juntar aquí A compartir Y a disfrutar De la banda de música Municipal de San Francisco de Macorís Así que ¿Tú sabes que pudiéramos nosotros Sugerirle al ayuntamiento Que para paliar un poco El tema material El tema económico Que siempre es importante Sobre todo que esos músicos Lo que ganan son trecheles Sí, es verdad Que creemos un patronato Un patronato para que De alguna manera Palíe un poco El tema material Porque esos músicos ¿Qué gana un músico de eso? No sé Pero un músico Está ganando 500 pesos por la hora Por la hora Creo que se puede hacer un esfuerzo Pero que también Atención Atención a los A los empresarios No le dejemos todo al ayuntamiento Exactamente Pero por Dios No le dejemos todo al ayuntamiento Y es una hora Son dos mil pesos al mes De hecho Y eso no es dinero Para nada Eso no da ni para Con un buen punto Y es importante A propósito de que Nosotros trabajamos aquí En producción de Telenor También Hacer fílmicas Y grabar estos conciertos Para luego que la gente Que no pueda ir De manera presencial Bueno, porque pueda disfrutarlo Desde sus casas A través de la televisión Eso en cuanto a esa parte Destacar Por otro lado En las redes sociales Y la Fundación Río Jaya De San Francisco De Macorís Espérate ¿A qué hora podríamos Disculpame ¿A qué hora podríamos Traer la banda Que tengo aquí A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana Pienso que buena hora Pueden llegar aquí A las 8 y media de la mañana Exacto 8 y media del viernes La Fundación Río Jaya Está haciendo una denuncia Quisiera que me coloquen Unas imágenes ahí De un trabajo Que se está llevando a cabo A orillas del Río Jaya En la comunidad de Mirabel En San Francisco De Macorís Lo primero es Yo no sé Y voy para allá En el día de hoy A investigar De manera concreta Me hice eco De la denuncia Esto es un trabajo Que se está llevando a cabo Alrededor del Río Jaya Y que nosotros no sabemos Si cuenta realmente Con los permisos correspondientes Pero además Ver Si a propósito Que está Fulvio aquí Del Ayuntamiento Municipal No te digo un tipo de permiso Si eso Que se está trabajando Alrededor del Río Jaya Cuenta con los permisos Me dicen Y ojalá que él Pudiera llamar Para darle el derecho A réplica Que ese trabajo Lo está llevando a cabo El ingeniero Winton Paula Es la información que tengo Así que el ingeniero Winton Paula Si está viendo el programa Una persona que Que lo está viendo Que lo llama Y que si él puede llamarnos Y explicaros la situación De que se está llevando a cabo Ahí a orilla del Río Jaya Y si él cuenta Con los permisos correspondientes Y si tiene los permisos Quien se lo dio Porque hay que ver El impacto Medioambiental Que se está llevando Que está provocando Eso ahí Colócame las imágenes Muchachos por favor Es un desvío Es un desvío Que están haciendo El Río Jaya Supuestamente Están desviando El Río Totalmente Específicamente Está prohibido Por la ley 64 Pero el pueblo Tiene derecho También a saber Por qué lo están desviando Para dónde lo están desviando Y qué se está haciendo Y si eso realmente cuesta Con los permisos correspondientes Invitamos al ingeniero Pablo a que nos llame O que venga al programa Que explique Qué está pasando Que es el director Del departamento De gestión ambiental Del ayuntamiento De San Francisco Y dice que él No tiene conocimiento De eso Pero cómo es posible ¿Cómo que no es una obra municipal? Por eso Está aquí en San Francisco Eso termina Abel Eso es una obra de gobierno ¿Del gobierno? Eso es una obra del gobierno Es una obra de gobierno Vamos a investigar eso Pero de todas maneras Al ingeniero Winston Paula Como he dicho anteriormente No realmente No tengo todos los datos De la información No estamos haciendo eco De esta denuncia Independientemente De que haya sido De que sea el gobierno central Que esté llevando a cabo Esta obra Entendemos Que debe contar Con los permisos correspondientes Y hay que ver también En función de que Se emitieron estos permisos Porque hay que ver El impacto Que pueda provocar esto Presente y a futuro De mañana De mañana ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina